Todo exactamente igual a la votación del 15 y 16 de mayo, salvo que en esta oportunidad será sólo el domingo y para sacar el segunda vuelta a la elección por vez primera de forma democrática del cargo de gobernador regional. En Ancudo se mantienen los mismos locales de votación, el mismo número de mesas y vocales. Se precisó en el trabajo que de parte de la municipalidad última la habilitación de los centros receptores de sufragio tanto en el área urbana como rural de esta comunidad. Los locales son la misma cantidad, 8, la misma cantidad de mesas, 119, la misma cantidad y los mismos personajes en cuanto a los vocales de mesa. En esta oportunidad no va a haber constitución de mesas como es habitual, sino que vamos directo al tema de la votación que es el día domingo. El día sábado solamente se va a entregar, se va a preparar el material para enfrentar el día domingo el proceso leccionario. En realidad esto lo que más se ve en estos casos es que en realidad haya lentitud al principio porque el vocal les cuesta un poco asumir el tema de la función de vocal. Es tardía un poco la partida pero yo creo que también esto, la constitución de mesas va a ser rápida porque ya es un tema que manejan los mismos vocales. Y por otro lado sí, efectivamente, la votación propiamente tal, considerando que es de gobernadores provinciales, esperamos que tengamos una asistencia si no menor, por lo menos similar a la que tuvimos en el evento pasado. Al no haber proceso previo de constitución de vocales de mesa en la jornada del sábado se indicó desde la coordinación territorial del proceso electoral en la comuna de Ancud, que será durante el transcurso de este día, que se finiquiten todos los aspectos pendientes a modo de detalles en cada uno de los recintos de votación.